Tu horóscopo personal todos los días, de lunes a sábado, aquí en YouTube, José Canalda. Recuerda, recuerda, suscríbete en este canal, José Canalda, y todos los días vas a recibir tu horóscopo personal. Sígueme en Instagram, José Canalda, y en Facebook, El Gobierno de la Línea y José Manuel Canalda. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, lunes. Aries, no pierdas ni un día más de tu valiosa vida, con quien nada agradece, ni sabes reciprocar lo que tú de corazón le regalas. Entierra definitivamente toda relación negativa y ábrete a una relación donde exista la compatibilidad, tanto física como mental. Es tiempo de tomar decisiones valientes. Atrévete hoy, y tus números de suerte son el 19, el 26 y el 31. Tauro, todo lo relacionado a papeles, a documentos, a viaje y a lo legal, se enfatiza para ti, así como también lo relacionado a tu trabajo y a tus estudios. Realiza toda labor con infinito amor, dedicación, mejora tu imagen pública, erradicando el fanatismo de tu vida. Crearás riqueza y sabrás cuidar lo valioso de tu vida. Tus números de suerte son el 39, el 10 y el 4. Géminis, te enfrentas a una decisión de tipo sentimental, profesional, resolverás trabajar en lo que te colme de felicidad y satisfacción. El jueguito de complacer a otros se acabó. Te vas a complacer a ti misma, realizando aquello que consideras tu verdadera misión en la vida. Lo que hagas o digas tendrá hoy un toque de magia y de encanto. Hay sorpresas muy agradables para ti en el amor. Tus números de suerte son el 9, el 11 y el 44. Cáncer, tu sentido de comprensión se enfatiza, por lo que los demás depositarán su confianza en ti. Verás la verdad, donde reina los problemas y podrás poner en orden aquello que se trata o se detiene para tu progreso. Estarás hoy muy caritativa, humanitaria. Será la luz que ilumina el corazón y la mente de muchas personas. Tus números de suerte son el 18, el 1 y el 20. Leo, talentos ocultos saldrán a la luz para mayor enriquecimiento espiritual. Serás reconocida, valorada, aplaudida y muy bien pagada. Estarás más ágil mentalmente y mejor preparada para lo que se pueda presentar en tu vida. Por lo que no te importará dejarte llevar por la corriente. En el amor hay sorpresas bien agradables para ti. Y tus números de suerte son el 6, el 33 y el 27. Virgo, sales de adicciones y manías que tenían enfermo tu cuerpo y tu alma. Disfruta del fruto de tus acciones pasadas. Y si estas han sido positivas, podrás celebrar en grande en el terreno del amor. Mirarás más allá del corazón. Las aventuras fáciles, coqueteos superficiales, engaños y mentiras terminan en el amor. Cuídate, que te quieren traicionar en el amor. Tus números de suerte son el 50, el 12 y el 28. Libra, intuirás quien te conviene y quien te perjudica en tu ambiente, en tu vida. Nunca antes has estado más sabia y mejor orientada que ahora. Sacarás de tu espacio lo que te intoxica. Se exalta ahora todo lo relacionado al amor, a la belleza. Lo que hagas por mejorar tu cuerpo, tu cabello, tu piel, tu corazón. Dará excelentes resultados. Cuidadito, en el amor, con las personas que están cerca de ti, que dicen ser tu amiga, podrían ser tu peor enemiga. Tus números de suerte son el 1, el 27 y el 3. Scorpion, abre aún más tus horizontes y desarrolla tus facultades extrasensoriales por medio de los estudios esotéricos o de metafísica. El momento es excelente para amar, para estudiar, para incursionar en todo lo relacionado con el arte, con el amor. Al expandirse tus fronteras intelectuales, descubrirás nuevos mundos y nuevos intereses. Hay cosas importantes para ti en el amor. Cuídate. Y tus números de suerte son el 32, el 25 y el 14. Sagitario, no permitas que los nervios, que el estrés te controle. La salud será tu punto fuerte. Estarás como nunca antes, atenta a las necesidades de tu cuerpo. Sabrás orientarte hacia el especialista correcto. Para sanar viejos males, ve a tu médico, aliméntate sabiamente y lleva a cabo ejercicios y practica algún tipo de método de relajación. Capricornio, ponle un alto precio a tu trabajo, a tu servicio. El único enemigo que puede paralizarte en tu ascenso hacia la cumbre será tú misma. Si te niega a evolucionar, nada de tu pasado debe de afectarte. El éxito te corona y este es el momento para comenzar nuevos proyectos en el amor. Cuídate que te quieren engañar. Tus números de suerte son el 25, el 7 y el 22. Acuario, aceptarás que lo viejo, lo vivido y lo que fue bueno en el ayer ya no funciona. Y te renovarás por dentro y por fuera. Cuídate tu salud. No te deslumbrarás por apariencias. Y buscarás cualidades especiales al momento de escoger esa pareja ideal. Disfruta de excelente compañía, pero también sacarás tiempo para disfrutar hasta de tu soledad. Cuídate en el amor. Y tus números de suerte son el 15, el 34 y el 12. Pisces, tu sector económico en el amor estará libre de toda limitación. Has aprendido muy bien la lección en el manejo del amor, de las finanzas. Estarás más sabia en dirigir tus pasos y cuidar tu corazón en el aspecto sentimental. Cuida tu salud también. Ya nada podrá paralizarte. Tu atractivo sexual, tu carisma y tu magnetismo personal aumentan. Pero recuérdalo bien. No te descuide con tu salud. Ve al gimnasio. Ve al médico. Y tus números de suerte son el 40, el 51 y el 38. Tu horóscopo personal. Hasta mañana, si Dios quiere.